Mario Girotti, conocido como Teren Gil, es un actor italiano popular sobre todo por sus películas, con el también autor Bud Spencer. Su biografía a continuación, nace el 29 de marzo de 1939 en Venecia, Italia, mide 1 metro 82, hijo de Girolamo Massimo Girotti y de Hildegá Tiem. En 1951, con solo 12 años de edad, inició su carrera de actor con Vacanzi Cole Gamster, luego estudió 3 años en literatura clásica en la Universidad de Roma, pero decidió dedicarse profesionalmente a la actuación. Él participó en las películas en italiano, pero también en alemán y en español. Comenzó a llamarse con alias de Teren Gil, y ello por las iniciales del nombre de su madre. El 23 de julio de 1967, contrajo matrimonio con Lori Witt Power. La primera película que hace con Bud Spencer fue, Tú perdonas, yo no. También sus secuelas. En el año 1983, dirigió la película Don Camilo, y también dirigió otras más. Tiene dos hijos, Jess Gil, hijo biológico, Ross Gil, hijo adoptado. Y estos dos siguieron los pasos de su padre en el cine. En 2010, recibe junto a Bud Spencer el premio de David de Donatello, otorgado por Academia del Cine Italiano por su trayectoria artística. Filmografía 1951, Vacancy Cold Gamster 1957, Prisionero del Mar 1958, Anna de Brooklyn La Espada y la Cruz 1959, Aníbal 1961, Traidores a su sangre Cartago en Llamas Pecado de Amor 1963, El Gato Pardo 1964, La Carabina de Plata 1965, El Asalto de los Apaches El Tesoro de los Nibelungos 1967, Rita en el Oeste La Superjuerga Tú perdonas, yo no 1968, Los Cuatro Trujanes Salario para matar 1969, La Colina y las Botas 1970, Los Chiamabano Trinidad 1971, Continuaron A Chiamariano Trinatet La Cólera del Viento El Corsario Negro 1972, Más Fuerte Muchacho Y después le llamaron el Magnífico 1973, Mi Nombre es Ninguno 1974, Y Si No Nos Enfadamos Dos Misioneros 1975, El Genio 1977, Marchar o Morir El Heredero del Billón de Dólares 1978, Pares Sinones 1979, Estoy con los Hipopótamos 1980, Super Fuzz 1981, Quien Tiene Un Amigo 1983, Dos Super, Super Sbiver 1984, Dos Super Dos 1985, Dos Super Policías en Miami 1987, Renegado Jim 1997, Arma Virtual 2009, Dr. Wex 2018, Los Llamaban Miriam Gracias y hasta la próxima 2019, Los Llamaban Miriam